Una investigación de la unidad de drogas de la Fiscalía de Tarapacá junto a la Armada y la PDI permitió identificar y detener a una banda que traficaba droga desde Perú a Chile vía marítima utilizando embarcaciones menores para ingresar la sustancia hasta territorio nacional. Luego a copiarla en la comuna de Alto Hospicio siendo el destino final la ciudad de La Serena. Hoy día damos a conocer el resultado de la operación Tridente donde se logra la captura de tres ciudadanos extranjeros, la incautación de droga, aproximadamente 108 kilos de cannabis tipo Krippi y clorhidrato de cocaína, asimismo la incautación de un arma. La operación Tridente tiene la característica de un trabajo en conjunto realizado entre la Fiscalía y la Armada Nacional. Se trata de una muy buena coordinación entre la Fiscalía, la PDI y la Armada atendidas las características de este tráfico que habíamos podido detectar previamente, ¿no es cierto?, gracias a las herramientas que nos entrega la ley a 20.000 y que habíamos podido determinar la forma en que se traía esta droga a Chile vía marítima donde se iba a entregar, digamos, para el objeto de ser desembarcada y luego por tierra llevarla hacia el sur del país, específicamente a la cuarta región. Esta captura es una muestra más del esfuerzo que realiza permanentemente la Armada a través de la Autoridad Marítima y la Policía Marítima local para poder evitar que organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de drogas puedan consolidarse. El operativo se realizó al sur de Iquique, a la altura de Playa Caramucho, donde fue interceptada la embarcación peruana en alta mar y se detuvo al patrón del barco y dos tripulantes. En particular, en esta operación hay que destacar el empleo tanto de medios aeronavales de exploración, que permitieron ubicar esta embarcación, como de unidades de superficie junto al grupo de respuesta inmediata Agricuar y personal del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas. Esta captura se suba a una serie de capturas ya de embarcaciones realizando tráfico por vía marítima y que ha permitido en el último año la captura de más de una tonelada y media de drogas. Esta investigación tiene unos meses de gestación desde el ámbito de la inteligencia y la coordinación desde donde se embarca la droga en el Perú y se traslada por alta mar, donde es detectada con los equipos de la Armada de Chile, en conjunto con la Policía de Investigaciones y se logra el abordaje y detención de los ciudadanos peruanos y la incautación de la droga. La vía marítima de ingreso de drogas a la región es una situación que ha existido probablemente siempre, pero afortunadamente hemos ido abordando esa fórmula y ya no es primera vez que con la participación de la Armada y en este caso la PDI también se pudo interceptar un cargamento importante, se pudo detener a tres personas, un arma y es una ruta, son rutas, todo esto del tráfico de drogas se trata de conocer nuevas rutas. En la bodega del navío se encontraron 106 kilos de marihuana tipo Creepy y 2 kilos de clorhidrato de cocaína, además de una pistola y cartuchos de calibre 9 milímetros. Todo este tipo de abordajes que son realizados con luz nocturna, fue un procedimiento que se realizó a las 4 de la mañana en alta mar con condiciones no siempre favorables, implican un nivel de riesgo. En este caso en particular es la primera vez que nos encontramos con una embarcación en que efectivamente había un arma de fuego cargada y lista a ser empleada. Por lo tanto, por cierto que todo este tipo de operaciones llevan un nivel de riesgo. Eso sumado a las condiciones de navidad en que se encontraba la embarcación que lamentablemente no brindaba la seguridad y finalmente naufragó en el mismo punto en que fue encontrada. Los detenidos fueron pasados a control de detención y formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia de arma de fuego.